La Secretaría de Obras Públicas de Yopal, en cabeza de Álvaro Rivera, continúa con los trabajos de parcheo en diferentes puntos críticos, con el fin de mejorar la maya vial de la ciudad. La Administración Municipal, el primer paso para avanzar, continuará trabajando para mejorar estas vías en su totalidad y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los yopaleños.